Ciudad de Huejutla de Reyes Hidalgo. El Chantolo es más conocido como el Día de Muertos o de los Fieles Difuntos. Esta tradición se festeja desde el día 30 de octubre y termina el día 2 de noviembre. Se inicia el 30 de octubre con la construcción de un arco, el cual consta de dos varas verticales y dos horizontales, una en la parte superior y la otra a la altura del altar, en donde se colocan las imágenes de los santos, los cuales adoran cada una de las familias o creyentes católicos, y una vara que se dobla en forma de arco, que sujeta las varas verticales y pegada a la vara superior horizontal, y amarradas con izote o bejuco de algunas plantas de la región, se decora con flores de cempasúchis o conocida como flor de muerto, y a una distancia de aproximadamente de 30 centímetros, se colocan de una a dos flores de mano de león, las cuales son de color solferino. Combinan muy bien, luciendo perfectamente con el color amarillo, y posteriormente, el día 31 de octubre, se realiza un caminuto con flor de cempasúchis despicada o desbolonada, por lo que desprende un aroma natural muy agradable. Esta es una muestra de invitación para los fieles angelitos, recibiéndolos con algunas ofrendas a la hora de la comida, y se echan algunos cohetes en señal de que han llegado. Los fieles difuntos, y el día primero de noviembre, es el día de los grandes o fieles difuntos, y se repiten las ofrendas tanto en la mañana como en la tarde a la hora de la comida, y se enciende una acera por cada fiel difunto, la cual es señal de recuerdo en vida de ser querido, y el día 2 de noviembre, es el día de todos los santos, y se ofrendan los alimentos nuevamente, tanto en la mañana como en la tarde, y se realiza una misa a las 6 de la tarde, como bendición de todos los fieles difuntos, y después de esta tradición, se repite cada año. Las ofrendas o variedades de comida constan de lo siguiente, desayuno de chocolate con pan hecho en casa de cada familia, tamales de ajonjolí, tamales de mole rojo, adobo de pollo o carne de cerdo, caldo de pollo para el día de la bendición, ofrendas que se colocan en el arco, pan dulce, naranjas, mandarinas, limas, plátanos, dulces, cacahuates, aguardiente, cigarros, tabaco y cervezas. Así se celebra el chantón. Luego de la semilla de la flor de cempasuchi, el día 24 de junio, para que en el mes de octubre, florezca anticipadamente, la gente se prepara con la molida del cacao, que posteriormente será chocolate. En nuestra región, inicia con San Lucas, este mes, el domingo grande que todos llamamos, porque en este día las personas compran todo lo necesario para estos días, como son la palma, flor, cera, frutas, pan, copal, etc., con las cuales adornarán su altar. El día 30 de octubre, es nombrado como día de la compostura, donde todas las personas hacen sus altares y al término echan un cohete como señal de que ya se terminó. Dicho altar es decorado con palma, flor de cempasuchi, fruta como naranja, mandarina, es dedicado a los niños difuntos, ofrendando comida sin picante, tamales dulces o cosas que les gustan a los niños. A las 12 del día, se hace un caminito con flores y su significado es yer a los difuntos. El día primero, es dedicado a la gente adulta, ofrendando mole, aguardiente, cigarros, cerveza, usualmente lo que a la gente adulta o al difunto gustaba. El día 2, es llamado Día de la Bendición. Toda la gente acude al panteón, ofrenda sobre sus tumbas y posteriormente consume todo lo ofrendado con sus familiares. En este día, se realiza el intercambio de ofrendas con vecinos. El chantolo, se cree que concluye el 30 de noviembre con San Andrés. El chantolo, es muy tradicional, observar las danzas como los matlachines, cuanegros, viejos, acompañados de música, de cuerda. Es importante preservar esta bonita tradición, puesto que muchas personas, por diferentes religiones y formas de pensar, ya no las celebran. Así que, la escuela preparatoria Adolfo López Mateos, invita a todos a observar nuestro precioso arco de la localidad de Huautla. Muchas gracias.